Pues vámonos a un tema, yo no sé si ligero o tremendo, dependiendo de usted y de su afición al fútbol, porque fíjese usted, lo que estuvo en boca de todos esta semana fue la goleada, bueno, 511 mil 369 contagios acumulados, de estos 30 mil 366 siguen activos. Después de cuatro meses volvimos a las mismas zonas rurales, donde la COVID-19 apenas comenzaba, fíjese usted, fuimos de verdad hace cuatro meses, ahí conocimos a doña Aurelia, digo a doña Aurelio y a doña Mila, que nos recibieron en Santana, esto era allá en Hidalgo, pero volvimos sobre todo, porque nos conmovió muchísimo el mensaje que nos envió Emanuel y nos dejó atónitos, y yo quiero que usted conozca esta historia por eso. Señores, ya está aquí Gabriel, el faraón Hernández, espectacular y bailando. Pues es que la música invita, ¿no? Es así como, ¿cómo no? ¿Cómo no? Una cosa fantástica, me quedo ya caro. Vámonos con... Me hiciste muy feliz a tu productora, yo ya lo sé. Porque la quiero, la quiero. Muchas gracias, faraón. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Pero a usted no le voy a decir para nada adiós, porque adivine qué, tiene el pilón, algo que nos va a sorprender a todos.